Es importante que la ciudadanía, que sobre todo los usuarios que están mirando este programa de televisión, puedan escuchar la contraparte. Vamos por partes justamente. Ministra, José Ayala Lazo, en un editorial denominado Inmoral Pacto Ético, publicado en Diario El Comercio, sostiene que se han producido ya muchas reacciones críticas que consideran que tal pregunta modificaría el régimen de derechos reconocidos por la Constitución. ¿Discriminaría en contra de un grupo de ecuatorianos y crearía un mecanismo ad hoc que permitiría a que el Ejecutivo bule la ley e intervenga en la campaña? Que es justamente lo que decía el asambleísta Torres. ¿Busca el gobierno utilizar la consulta para inmiscuirse en la campaña a través de la figura de Rafael Correa? Mire, Elena, respecto de los comentarios que hacía Luis Fernando y la lectura que hacía del editorial del señor Ayala Lazo, algunos comentarios. Mire, en primer lugar, señalar que estamos actuando de acuerdo a la Constitución y la ley. Luis Fernando es constitucionalista. Él hablaba que la consulta sería improcedente ya que la pregunta es capciosa y sugestiva. La pregunta es directa. La pregunta es, ¿se puede o no pedir que quienes tienen recursos en el extranjero hagan que esos recursos regresen al país? Luis Fernando decía hace un momento, este es un instrumento que lo que busca es no solamente discriminar, sino entrometerse en el proceso electoral, actores que no tendrían absolutamente presencia en el proceso. Primera cosa, ¿por qué hemos buscado que la consulta, si es que en el caso de que el pueblo ecuatoriano la apruebe, pueda entrar en vigencia un año después? Pues, precisamente para combatir el discurso de que podíamos dejar de lado a cualquier candidato o candidata. Nuestra pretensión no era dejar a ningún candidato por fuera, porque creemos en la democracia, somos demócratas y vamos a ganar la elección de febrero del 2017 en las urnas. Nuestro binomio, estoy segura, será un binomio que pasará en primera vuelta con el voto popular. Así que no necesitamos de mecanismos que dejen por fuera a los candidatos. ¿Por qué planteamos que entre en vigencia después de un año? Porque nuestro interés no es perseguir a nadie, es lograr que esos recursos regresen a la patria. Eso es lo que estamos buscando y lo que estamos intentando, porque creemos que en una economía dolarizada, lastimosamente una dolarización, herencia de un modelo neoliberal que nos quitó recursos a los ecuatorianos de nuestros bolsillos y que permitió más de 3 millones de ecuatorianos como migrantes, nos dejó este modelo económico en donde nosotros no tenemos soberanía sobre la moneda. Por lo tanto, esta economía necesita liquidez. La pregunta es si hay miles de millones en el extranjero, en paraísos fiscales, ¿por qué esos millones no están aquí generando empleo, generando industria, generando proyecto nacional? Por lo tanto, no ha habido interés de excluir a nadie, precisamente entra un año después en vigencia los resultados de la consulta, porque nuestro interés es que participen los que tengan que participar. El pueblo es el que finalmente tiene que pronunciarse si la consulta es o no conveniente. Luis Fernando decía, han tenido varios años y tienen una mayoría de 100 legisladores. ¿Por qué no hacerlo ahora? Lo hemos venido haciendo, Luis Fernando, y sobre todo la gente que nos escucha. Desde el 2008 nosotros planteamos ya la necesidad de controlar la evasión tributaria. La última reforma, que además ha sido una reforma determinante para esto, la acaba de aprobar la Asamblea y Luis Fernando lo sabe bien, precisamente el mes pasado es una reforma que nos permitió tener acceso a esta información para conocer la fuga de estos recursos, porque hoy la información puede ser publicada, puede ser transparente, y eso nos va a permitir saber exactamente cuántos recursos están fuera del país. Asambleísta Torres, usted ha manifestado la preocupación de que sea el presidente de la República, Rafael Correa, quien impulse esta consulta popular que busca establecer, como él ha dicho, un pacto ético. Sin embargo, ¿cuál es la preocupación que sea el presidente como figura quien encabece esta campaña cuando sectores de la oposición han dicho que tras nueve años de gobierno es el presidente quien está desgastado? La figura del presidente ya no tiene supuestamente acogida en el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, ¿cuál sería la preocupación de, en este caso, el sector al que usted representa? Mire, el desafío que tenemos los ecuatorianos es el de elegir bien al próximo presidente de la República, hombre o mujer, y también elegir acertadamente a los legisladores. Pero resulta que en este proceso complicado para el elector se incorpora un nuevo elemento, la consulta. Y la consulta no se incorpora de manera neutra, se incorpora con actores, con franjas publicitarias, con el gobierno y el presidente patrocinando esta consulta. Por eso digo que la consulta va a contaminar el proceso electoral y va a abrir una ventana para que actores que no podrían hacer política electoral la hagan utilizando la pregunta. En este caso, el presidente de la República, y no solo él, también podrán los ministros, la propia Paola. Y ello no es correcto. Vamos a una pelea limpia para ver quién le sucede al presidente Correa y cómo se integra la Asamblea Nacional. Pero este tiempo, ¿qué hemos visto los ecuatorianos? Que un buen número de funcionarios públicos, especialmente aquellos vinculados al petróleo, a quienes se les ha llamado los ares del petróleo, han tenido empresas, inversiones y dinero en los llamados paraísos fiscales. A ellos, esta consulta de resultar aprobada por el pueblo no les afecta. Más bien, al hacerse la consulta en febrero y hacerse las reformas un año después, el mensaje es que para todos aquellos funcionarios públicos que han tenido recursos en paraísos fiscales, como los ares del petróleo ecuatoriano, no les pasa absolutamente nada. Será para otros, para los que vengan. Y si de recursos se trata, ¿por qué van a esperar dos años para que vengan los dineros cuando los necesitamos ahora? Por ello es que los cambios, Paola, debieron haberlos hecho ahora. Y no patear la pelota hacia el futuro, yo diría hasta cierto punto, de manera demagógica, porque es muy fácil decir que traigan el dinero aquellos que lo tienen fuera. Pero aquí ustedes hacen una precisión, solamente el dinero que esté en paraísos fiscales. El que no esté en paraísos fiscales, que no venga. Pero se trata en definitiva de contaminar el proceso electoral y en el fondo llevar a una lucha entre buenos y malos. Los buenos son los que están con la pregunta, los malos los que están en contra de la pregunta. Yo he combatido la corrupción y la seguiré combatiendo, y especialmente la evasión y la defraudación. Y a los primeros que debería combatirse es de aquellos ares del petróleo ecuatoriano, que vinculados a Petroecuador y al área petrolero ecuatoriano, han conformado empresas offshore en paraísos fiscales, y como hemos visto últimamente, han hecho también jugosos negocios con los recursos del pueblo ecuatoriano. Más adelante, precisamente, Asambleyista, abordaremos este tema y daremos la oportunidad a la ministra Pagón para que lo responda. Pero damos un dato antes, según una estimación reciente, la riqueza individual que se encuentra oculta en paraísos fiscales asciende ya a 7.6 billones de dólares, una suma mayor que el Producto Interno Bruto de, escúchalo bien, el Reino Unido y Alemania juntos. Y no solo eso, los impuestos no recaudados por la evasión fiscal comprometen los presupuestos públicos, lo cual se traduce a su vez en recortes de servicios esenciales como la sanidad o la educación. E implica también que los gobiernos dependan en mayor medida de impuestos indirectos como el IVA, que afecta desproporcionadamente, así lo han dicho estudios, más a los sectores más pobres de la población. Veamos ahora qué opinión ha generado el pueblo ecuatoriano en las distintas redes sociales. Guilo Rivera escribió, un pacto ético no debe consistir en poner prohibiciones para que la gente maneje su dinero con libertad, debe ser para eliminar la corrupción. José Rafael escribió, y los pillos de paraísos fiscales que no apoyan el pacto ético, ¿será que quieren seguir en el delito en insistir en su propósito de gobernar? Gabriela Castro Pérez manifiesta en su cuenta respecto a las palabras del presidente Correa. La consulta prácticamente no tiene costo para el país, pues será en elecciones generales 2017. Guillermo Lazo manifestó, el pacto ético de Correa es para tapar a sus funcionarios públicos que aparecen en los Panama Papers, que crearon empresas de papel. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, escribió, si es malo que ecuatorianos inviertan en el extranjero, ¿también lo sería que extranjeros inviertan en el Ecuador? Eso es un adefesio. Estas las reacciones que se han recogido en las distintas redes sociales, específicamente en Twitter, vamos con la ministra Pavón. Ministra, Guillermo Lazo, el precandidato a la presidencia de la República, ha dicho que esto se trata de una cortina de humo para tapar a los funcionarios públicos que en este momento tienen empresas en paraísos fiscales y darles tiempo para que puedan resolver sus problemas y luego ejercer este mandato constitucional. Mire, hace algunos meses, por un estudio jurídico en Panamá, se conocieron los famosos papeles de Panamá, estos papeles que implicaban a varios actores en distintos países de Latinoamérica en empresas offshore o paraísos fiscales. Y yo me imagino que la pretensión de algunos sectores de oposición cuando hicieron pública la noticia e inclusive de algunos medios de comunicación, Elena, era precisamente que los sectores que hemos liderado este proceso en el país sean los que aparezcamos en los papeles de Panamá. Usted no va a encontrar a un presidente Correa con sus recursos en Panamá, no va a encontrar a un vicepresidente Jorge Glass, no va a encontrar a un Lenín Moreno, no va a encontrar a una Paola Pavón, no va a encontrar a la secretaria del movimiento Doris Solís, no van a encontrar a esos actores porque somos gente honesta, gente que ha combatido la corrupción en la práctica. Pero lo que no dicen, y ahora los medios de comunicación, básicamente los que hacen oposición al gobierno, no, han dejado de señalar que tenemos empresas privadas, que tenemos grandes consorcios económicos que tienen los recursos allá, que tenemos actores políticos que sí están allá, así que por lo tanto la consulta queda claro que no protege a nadie ni busca proteger a funcionarios del gobierno. Las excepciones que lastimosamente se pueden haber presentado en el gobierno de mandos medios han sido combatidas por nuestro gobierno. Ministra, se terminó el tiempo. Asambleísta Torres, posiciones en contra y a favor se ven en las distintas redes sociales. Pero usted cree que este tema ha calado en los ecuatorianos. ¿El ecuatoriano por medio conoce lo que significa este pacto ético? ¿Conoce lo que significan paraísos fiscales? Mire, el ecuatoriano reclama un combate abierto a la corrupción, a la defraudación tributaria, y reclama que ese combate no cese. Pero el pacto ético, la pregunta, diluye estos esfuerzos, porque lleva a debatir de temas que el ecuatoriano no conoce. Por ejemplo, dicen que Panamá es paraíso fiscal. Cuando el presidente de la República en un foro internacional dijo que Panamá era paraíso fiscal, el presidente de Panamá protestó directamente contra el presidente Correa, y el presidente Correa corrigió y dijo, no es paraíso fiscal. El SRI tiene a Panamá como una zona de menor imposición en ciertos casos. Hablar mal de Panamá me parece un despropósito, sabiendo la relación estrecha que existe entre Ecuador y Panamá, y que muchos comerciantes pequeños y medianos van precisamente a Panamá a hacer sus gestiones. Panamá permite que se creen las empresas offshore, pero el ecuatoriano que va a Panamá a hacer inversiones, tiene que pagar impuestos más altos que los que pagan Ecuador. Cuidado entonces, denigramos a ciertos países, y lamento que lo hayan hecho con Panamá. Asambleísta, ministra, vamos a hacer una pausa, pero antes les damos un dato. Casi un tercio de la fortuna de los africanos más ricos, es decir, un total de 500 mil millones de dólares, se encuentra en paraísos fiscales. Se estima que esto supone para los países africanos una pérdida de 14 mil millones de dólares anuales, una cantidad que permitiría financiar la atención sanitaria y salvar la vida de 4 millones de niños y niñas, y contratar además profesores suficientes para escolarizar a todos los niños africanos. Con este dato hacemos una pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta con Ecuador Opina, una producción de TC Televisión para el análisis de temas políticos desde el punto de vista ciudadano. Nuestros invitados de hoy, Paola Pavón Caranqui, Secretaria Nacional de Gestión Política, y el asambleísta Luis Fernando Torres. Debemos decir que nuestras cámaras grabaron varias opiniones del público de TC sobre el tema de hoy. Veamos la primera interrogante. A la señora invitada le pregunto es ¿por qué un pacto ético se propone a las puertas de una elección? Si siempre se ha salido y nadie ha hecho nada. Ministra, la pregunta está planteada. Tiene un minuto para responder. Mire, como le decía hace un momento, nosotros venimos combatiendo desde el 2008 la evasión tributaria. La consulta popular ahora es fundamental porque permite que la ciudadanía pueda pronunciarse. Elena, nosotros durante estos 10 años de revolución ciudadana, a pesar de lo que señalan algunos actores de oposición, hemos reforzado y hemos nutrido la democracia. Creemos que es importante consultarle al pueblo. Y no podemos dejar de decir algo que es verdad. Los papeles de Panamá pusieron el dedo en la llaga sobre el tema de los paraísos fiscales, que es uno de los tantos mecanismos que pueden existir para elevación. Nosotros nos preguntamos, ¿qué mejor mecanismo para poder combatir esto que consultarle a la ciudadanía? Y estoy segura, estoy convencida que el ciudadano común y corriente, el televidente que nos está mirando, no tiene temor a la consulta. Nos preguntamos, ¿quiénes son los que tienen temor a la consulta? ¿No serán acaso que son los que precisamente tienen esos recursos fuera del país? Y son esos ciudadanos comunes y corrientes, los ecuatorianos de a pie, quienes tienen una segunda pregunta desde exteriores. Escuchémosla. Señor asambleísta, ¿es correcto que un líder político tenga empresas en Panamá para evadir impuestos aquí en nuestro país? Esta vez la respuesta la tiene usted, asambleísta Torres. Nadie puede tener empresas offshore para evadir impuestos. Elio debe ser condenado abiertamente. Y hasta cierto punto me alegro que los altos funcionarios de Petroecuador y del área petrolero ecuatoriana que han tenido empresas offshore en Panamá, ahora están por lo menos procesados y en su momento ojalá sean también sancionados de conformidad con la ley. Debemos combatir la defraudación tributaria, debemos combatir la corrupción, debemos señalarles a aquellos que se roban el dinero de nuestros impuestos mientras están en el sector público y esos recursos los llevan de manera escondida, de manera oscura, a jurisdicciones de menor imposición que pueden ser paraísos fiscales cerca de nuestro continente o también muy lejos. A combatir la corrupción entonces. Ministra, el asambleísta Torres ha dicho en reiteradas ocasiones y también en esta entrevista que no se quiere hablar desde el Ejecutivo de los funcionarios públicos que están supuestamente involucrados o que han constituido empresas en paraísos fiscales y han utilizado esas empresas para hacer contratos, por ejemplo, en el sector petrolero. ¿Es así? Mire, qué bueno escucharle a Luis Fernando coincidir con la naturaleza de la consulta, porque Luis Fernando al responderle al ciudadano señal y dice no, es ético y nadie debería hacerlo y hay que combatir la evasión. Qué mejor manera que hacerlo con una consulta popular, eso da cuenta de la voluntad política del gobierno. Los temas que ha señalado Luis Fernando y ha buscado amplificar la oposición y algunos medios de comunicación han sido resueltos. Mire, ¿quién puso tras las rejas al señor Alex Bravo? Una lamentable excepción de un funcionario. Nosotros, y lo decimos, y qué bueno que después de haber detectado una anomalía como la de Bravo, estemos planteando la consulta, porque no escondemos nada a nadie y seremos nosotros, los integrantes de esta revolución ciudadana, los primeros que nos pondremos en la fila para que se nos pueda investigar, se nos pueda esculcar, para ver si tenemos o no nuestros recursos en paraísos fiscales. Somos gente que cree en el país, que cree en la patria, y lo mucho, los pocos recursos que tengamos, lo hacemos aquí, los invertimos en el país, y con algo tan elemental y sencillo como lo hace el ciudadano que me está viendo, el hombre, la mujer de a pie, pagando sus impuestos, pagando sus tributos, porque precisamente como usted señalaba, las escuelas, los colegios, las plazas, las carreteras, la inversión que hace el gobierno, hace de esos recursos que de manera solidaria contribuimos a través de la política tributaria a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y aquí algo que sí me parece importante decirlo, sobre todo para que la gente pueda procesarlo, ¿por qué combatir los paraísos fiscales? Porque afectan al Estado, y el Estado somos todos, menos tributación, menos recursos para invertir, porque afectan a los trabajadores, porque si una empresa no maneja sus cuentas transparentemente, no tributa, no sabremos si hay utilidades o no, por lo tanto, menos utilidades para los trabajadores. Y también atenta contra las empresas que sí tributan, porque hay empresarios que tributan, hay iniciativas privadas que cumplen la ley y que se comprometen con su país. La ministra Pavón ha dicho, asambleísta Torres, no ocultamos nada, por eso impulsamos la consulta popular. ¿Es el mecanismo lo que incomoda al sector al que usted representa? Yo no tengo ninguna duda de la franqueza de Paola en sus aseveraciones, pero solamente analicemos si la pregunta se va a realizar en febrero del año 2019 y las leyes deberán aprobarse hasta mayo del año 2020. resulta que la pregunta no ataca a ninguno de aquellos que ahora ha estado en el poder y ha tenido dinero en paraísos fiscales. Deja las sanciones para lo futuro. Yo me temo que efectivamente, si se quiere proteger, dejar en completa impunidad a todos aquellos que han tenido estas inversiones en paraísos fiscales y han estado vinculados al Ejecutivo, y que probablemente en mayo ya no estarán en el poder. Y por lo tanto, luego de que se vayan, serán ciudadanos privados y tendrán recursos en paraísos fiscales o en el extranjero. Me parece la pregunta, Paola, tramposa, inoportuna. Esa pregunta, cambiada por supuesto, para que no sea capciosa como es, debió haberse hecho en otro momento. O si querían atacar el problema, ¿por qué no reformaron las leyes? Yo coincido contigo, se debe combatir la evasión y la defraudación a aquellos que están robándole el dinero al pueblo ecuatoriano desde cargos públicos mediante la corrupción. También hay que combatirles. Y en eso debe haber mano dura. Pero utilizar la pregunta en un proceso electoral no va sino a servir para que el proceso electoral se contamine, para que los ecuatorianos no tengamos el espacio para decidir correctamente a quién será presidente, hombre o mujer, o a quienes serán asambleístas. Lo que sí reclama el Ecuador es un cambio. Y ese cambio está acercándose a las mentes y corazones de los ecuatorianos. Y ojalá sea un cambio para enterrar para siempre la corrupción pública en el país. Asambleísta, ministra, en Ecuador opina los ciudadanos son los protagonistas. Por eso vamos a ver una pregunta grabada en exteriores. Nuevamente. Mi pregunta es para el asambleísta, que por qué no se hizo una ley para castigar a funcionarios públicos, que tienen negocios en paraísos fiscales. Asambleísta. Yo he estado en la asamblea prácticamente tres años y he sido testigo como el oficialismo ha aprobado varias leyes reconociendo la legalidad y legitimidad de los paraísos fiscales, inclusive promoviendo que recursos de paraísos fiscales lleguen al país con una serie de incentivos. En ninguna de las leyes que ha aprobado el oficialismo se ha dicho los paraísos fiscales son el lugar del pecado y deberían desaparecer. Más bien ha reconocido su existencia para que vuelvan recursos de paraísos fiscales al Ecuador. Conozco inclusive de un decreto presidencial aprobado hace algunos años, dos o tres, en que el propio presidente reconoce la existencia de estos paraísos y abre las puertas para que vengan inversiones de los paraísos fiscales. Entonces aquí viene una pregunta lógica. Si los paraísos fiscales son tan buenos para que vengan recursos, ¿por qué son tan malos para que existan allí? Yo estoy en contra no de los paraísos, sino de los corruptos, de los evasores y los defraudadores, aquellos que se roban el dinero de nuestros impuestos y lo trasladan a jurisdicciones de menor imposición. Nuestras cámaras, las cámaras de TCE se han trasladado en las distintas ciudades del país para recoger precisamente las inquietudes, las opiniones, las preguntas de la ciudadanía. Y en este caso, vamos a ver, debe ser una para la ministra Pavón. Señora secretaria de la política, ¿en qué me beneficia a mí como ciudadano que las empresas ecuatorianas no tengan negocios en Panamá si luego se van del país y nos dejan sin trabajo? Ministra, luego se van del país y nos dejan sin trabajo, ha dicho este ciudadano. Elena, usted le hacía una pregunta al asambleísta Torres y le decía, ¿la ciudadanía está entendiendo lo que está en juego en esta consulta? La pregunta del ciudadano da cuenta que sí. El momento en que esos capitales, capitales golondrinas, como dicen, salen del país, no confían en la patria, se ubican en otros países, no están generando condiciones de empleo. Y mire, este es un tema que realmente afecta la ética, la moral e insulta a la inteligencia de los ecuatorianos. En el proceso electoral estamos mirando, escuchando varias propuestas de algunos sectores políticos, básicamente de derecha, que nos señalan y nos dicen que son la salvación y que ahora son los que van a generar empleo. Miren, no esperemos a que ganen para que generen empleo, traigan sus recursos ya, inviertan en el país y confíen en el país. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Primero, hemos aprobado más de siete leyes en este periodo en la Asamblea Nacional para combatir la evasión, para combatir los paraísos fiscales, para combatir que esos recursos puedan salir. Y en segundo lugar, Elena, hoy estamos dando una muestra, no solamente al Ecuador, sino al mundo de la voluntad política que tenemos para combatir. Luis Fernando, hace un momento decía, nos queda la duda, posiblemente lo están haciendo para que entre en vigencia en un año después de la elección, porque no van a estar. Y además, lo digo con mucho cariño, con mucha camaradería y respeto, demuestra el optimismo del Partido Social Cristiano, pero créame, Luis Fernando y la ciudadanía, aquí estaremos, los hombres de bien, las mujeres de bien de esta revolución ciudadana, porque además, en el 2017, continuaremos gracias al voto popular. Asambleísta Torres, Oxfam, que como usted sabe, es una organización no gubernamental que la conforman alrededor de 17 países, ha hecho un estudio en 200 empresas, las más grandes de todo el mundo. En ese estudio indican que 9 de cada 10 empresas tiene presencia en paraísos fiscales. ¿Qué le dice ese dato a usted? La globalización y el hecho de que existen jurisdicciones de menor imposición en todo el mundo. El problema del Ecuador ahora es el desempleo, el problema del Ecuador es la inseguridad económica y financiera, ventas que caen de comerciantes, industriales, agricultores, dineros que no existen en manos del ciudadano a tal punto que los bolsillos del ciudadano están vacíos y no se puede comprar lo que se necesita, una economía carísima. Hoy cuesta un almuerzo en Ecuador mucho más de lo que cuesta en Estados Unidos un almuerzo semejante. ¿Cuál es la causa de todo ello? ¿Que haya dinero en paraísos fiscales o que gobernaron mal la economía ecuatoriana? Con tantos impuestos, con tantos controles han asfixiado al sector ecuatoriano. La causa está adentro. Con esta pregunta lo que quieren vender es que el desempleo, la crisis económica, bolsillos vacíos de los ciudadanos se produjo porque el dinero se fue. No. Lo que hoy vivimos, desempleo, inseguridad económica, bolsillos vacíos, bajas ventas, poder de consumo que ha caído, está en el país. A los errores cometidos por el gobierno. Demasiados impuestos, demasiados controles, una asfixia, un estrangulamiento a la tendera, al pequeño comerciante, al pequeño artesano, al pequeño industrial y también a los grandes. Entonces, esa es la razón del problema económico y debería reconocer el gobierno. Es ese el escenario que vive ahora el Ecuador, ministra Pavón. Desempleo, asfixia a los empresarios, a los pequeños empresarios, ha dicho el asambleísta Torres. ¿Cómo entender, cómo hacer que el pueblo ecuatoriano entienda además el rol de los impuestos para el manejo del Estado? Mire Elena, hay un dato que no lo quieren reconocer. O sea, 30 mil millones, 30 mil millones son los que están en paraísos fiscales y no están generando recursos y ganancias para un país que está en vías de desarrollo. Pero vuelvo a señalar, en un país con una economía dolarizada que necesita tener liquidez, por lo tanto no es un argumento que pueda esconder, puede esconderse debajo de la mesa. Es un hecho que está pasando y que por lo tanto requiere de la voluntad y del compromiso de los ecuatorianos y ecuatorianas para decirles a esos ciudadanos que necesitamos esos recursos acá, generando empleo, generando trabajo para la gente. Pero además, Elena, decirle, nosotros, Luis Fernando, somos de los países con menor carga tributaria. Y ahí sí hay una diferencia ideológica. Yo tengo que reconocer con Luis Fernando. Luis Fernando es uno de los representantes del Partido Social Cristiano con el cual se puede batir ideológicamente. Esa es una diferencia. Ellos están planteando que para mejorar la economía van a bajar los impuestos. La pregunta es a quién van a bajar los impuestos. Si ya eso lo sufrimos, van a bajar los impuestos y no van a cobrar los impuestos a los grandes sectores económicos. Inicié la intervención diciendo, este ha sido un año duro, un año en donde hemos tenido que enfrentar baja del precio del barril del petróleo, terremoto de por medio. Es imposible que no haya una contracción económica. Por supuesto que la hay, pero la diferencia entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y el gobierno social cristiano es que en su tiempo, con el terremoto, en su tiempo, con la crisis económica, los sectores de derecha no se han preocupado de la gente. Cuando hubo la sucretización se preocuparon de los deudores privados. Cuando hubo la dolarización la derecha se preocupó de la banca. En el gobierno de la Revolución Ciudadana nos preocupamos por la gente, por la gente que está en Manavilla, Esmeraldas, por los desempleados. No ha sido este el gobierno que puso el seguro del desempleo, no ha sido este gobierno el que ha dado y ampliado la seguridad social para los ecuatorianos y ecuatorianas. No es este el gobierno que da salud gratuita, que permite que los hijos de los hogares, de los sectores populares, se eduquen de manera gratuita con una educación de calidad. Esa es la diferencia. Nosotros nos apostamos por la gente en momentos duros y difíciles. Asambleísta Torres, justamente, ¿cómo influye la rebaja de los impuestos? ¿Qué es la propuesta que ustedes llevan adelante en la sanidad, en la educación pública, en la vivienda social? La presión tributaria en estos últimos 10 años ha pasado de 14% a 21% del Producto Interno Bruto. Ello significa que sobre la cabeza de cada uno de nosotros, de los ricos, de las clases medias y de los pobres, existe una presión de impuestos. Y no solamente del impuesto a la renta, también de los impuestos indirectos. Subieron hace poco el impuesto al valor agregado del 12 al 14%. Establecieron el impuesto verde, que paga el pueblo, el que tiene el carro, el vehículo. Y así una cascada de impuestos y tributos. ¿Queremos subir la carga tributaria o debemos bajarla? Nosotros estimamos que puede bajarse esa presión tributaria. Y en lugar de que la presión tributaria sea del 21% como es ahora, que por lo menos retorne gradualmente a un 18, 17 o 16. ¿Cómo manejar entonces los servicios de educación y salud? Pues existen formas que se recaude mejor a aquellos que evaden. Pero no puede haber una presión tributaria de la magnitud que ahora existe. Uno va a comprar el pan, ¿verdad? En cualquier panadería. El pan no está pagando IVA, pero la funda plástica donde se coloca el pan se paga IVA. Por consiguiente, al final el valor del pan subió, porque le entregan con funda plástica. De tal modo que en estas circunstancias, decir que haber subido impuestos fue lo mejor que pudieron haber hecho por el país, es una equivocación. Pero han subido demasiado los impuestos a todos. El pobre también paga impuestos. Y lo lamentable es que se hayan contagiado muchos gobiernos seccionales. Varios municipios del país, excepto el de Guayaquil, contagiados por el gobierno, también han subido los impuestos que manejan. De allí que el pobre ciudadano ahora se ve acosado por impuestos nacionales, impuestos locales. Esto tiene que terminar. Y nosotros por ello proponemos que no vamos a bajar los sueldos, sino que el cambio lo haremos rediseñando el sistema tributario y bajando los tributos. Gracias, asambleísta. Ministra, con las exposiciones que ustedes hacen, aparentemente la diferencia sería ideológica, o el cuestionamiento, el planteamiento, el enfoque del pacto ético sería ideológico. ¿Atraviesa por la ideología? ¿Es político? ¿Hacia dónde va? Mire, yo quiero primero contestar la primera parte de esta corte de intervención, el tema tributario. Nosotros hemos aumentado el 3.7% de recaudación en estos nueve años de gobierno, porque les pusimos el ojo a quienes tenían que tributar, precisamente esos sectores que eran los que no estaban acostumbrados. O sea, no nos olvidemos. Tenemos alcaldes que ni siquiera pagan el impuesto a la renta porque tienen sus bienes no en el país registrado, sino tienen en fundaciones. Esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces, no vamos, el pueblo ecuatoriano no se va a convencer que ahora van a proteger los intereses de la ciudadanía, los intereses de la gente. Y no puedo dejar de mencionar el tema de la ley solidaria que Luis Fernando acaba de topar. Mire, si hay algo que no podemos permitir es la indolencia. Sí, sin duda, 2% de aumento al IVA. Un 2% que lo reconocemos se lo hizo en un momento difícil y ojalá lo podamos retirar. El presidente lo ha señalado de manera clara. Pero cómo no comprometernos con Manavilla y Esmeraldas ahora que están atravesando esta situación difícil. El 2% del aumento del IVA es un mecanismo solidario, no del gobierno de la Revolución Ciudadana, sino de la gente que nos mira para lograr levantar ciudades y provincias como Manavilla y Esmeraldas que sin duda le han generado muchísima riqueza al país. Esa es la verdadera solidaridad. No medidas que afectan a la generalidad del pueblo ecuatoriano como se lo hizo en su momento sin dar una respuesta y una salida. Mire, estamos cumpliendo cuatro meses del terremoto y hemos logrado ya levantar las ciudades de Manaví y de Esmeraldas. Hemos logrado construir escuelas, estamos ya entregando viviendas, pasamos toda la fase de emergencia, precisamente porque esa es la diferencia. Los recursos que se recaudan son recursos que se invierten y se le da a la gente. Por lo tanto, sí creo que ahí hay una propuesta y hay una diferencia. Nosotros no hablamos de manera demagógica porque si uno baja los impuestos, de dónde construye escuelas, de dónde paga maestros, de dónde paga médicos, porque para nosotros sí es importante entender de manera solidaria cómo se sostiene este país, pensando en los que menos tiene. Y es de esa posición la que ha generado reacciones en las redes sociales. Tenemos nuevos mensajes generados precisamente en redes sociales como Twitter. Permítanme acercarme al monitor en donde vamos a leer los mensajes que han llegado con el hashtag Pacto Ético a través de esta red social Twitter. Vamos a ver cuáles son. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué opinan los ciudadanos? Airagua Fares, pacto ético igual a perdonar la corrupción, no compromiso por la transformación, sí castigar la corrupción, incautar los recursos y volver al pueblo. Ha dicho Arroba Airagua. Vamos a ver más adelante. ¿Qué opina la ciudadanía? Manuel González, prohibir que funcionarios públicos, autoridad elegida por votación, tenga inversiones donde deseen, es atentar contra derechos fundamentales. Esto es lo que opinan nuestros usuarios, los diferentes ecuatorianos, que han utilizado esta red social Twitter. Vamos a ver más adelante, Ignacio Méndez, si tú sacas dinero de tu país para mandarlo a otro y así evadir impuestos, no eres precisamente leal con tu nación de origen. Pacto ético. Más adelante vamos a revisar lo que dicen más usuarios en redes sociales. Juan Miller, un verdadero pacto ético es que todos los que han ocupado cargos públicos, hasta hoy, no se postulen jamás, dice este usuario de la red social Twitter. Uno más, un mensaje más. Quienes priorizan su afán de lucro podrán, pondrán miles de excusas para no deshacerse de sus empresas en paraísos fiscales. Asambleísta Torres, quienes priorizan sus afanes de lucro, pondrán miles de excusas, dicen los usuarios de redes sociales. ¿Qué dice usted? Puede que sea así. Los que aman el negocio por el negocio, indudablemente, puede que tengan ese comportamiento si ejercen funciones públicas. Pero, más allá de la pregunta tal como ha sido formulada por el Presidente de la República, ¿por qué no pensar en otra pregunta? ¿Por qué no preguntarle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con las políticas adoptadas de estos nueve años para generar empleo? Y si la respuesta es sí, podrían quedarse. Pero si la respuesta es no, que pierdan el derecho a gobernar el país. Porque así como se pregunta, que traigan la plata de fuera, preguntemos cómo han manejado la economía ecuatoriana. Si todo lo que han hecho ha generado, en definitiva, empleo. Yo me temo que si esa fuera la pregunta, la respuesta mayoritaria del pueblo ecuatoriano sería no. Porque hoy por hoy el desempleo, el subempleo, están agobiando, no solamente a mayores, sino también a muchísimos jóvenes, a quienes se les ha cortado ese sueño de progresar y crecer entonces en el país. Demagogia se puede hacer desde cualquier orilla. Lo importante es que se resuelva el problema del ecuatoriano. El ecuatoriano quiere que ahora le den una solución al desempleo, a la crisis económica, al bolsillo vacío. Y resulta que el gobierno le responde diciéndole, espere dos años, que se apruebe la consulta primero y luego que cambien las leyes. Porque según el gobierno, la causa de los males en el país es que haya dinero fuera, cuando la causa es otra. Equivocadas políticas económicas internas, excesivos controles que han estrangulado y asfixiado al productor, demasiados impuestos en el país y también despilfarro. Asambleísta, vamos a dar la oportunidad nuevamente a la ciudadanía para que sean ellos quienes pregunten, quienes formulen interrogantes con relación a este tema. Escuchemos. Señora Ministra Paola Pavón, Si hay políticos corruptos, lo cual no están practicando política, sino politiqueros, ¿cómo la sociedad puede marcar una línea ética sin que los políticos y funcionarios públicos la ignoren? Adelante, Ministra. Mire, la pregunta que hace Doña Yolanda en la calle me permite responder la intervención de la respuesta anterior del asambleísta Luis Fernando Torres. La gran consulta, Luis Fernando, es en febrero del 2017. Que no le quepa la menor duda. Serán los ecuatorianos y ecuatorianas las que ratificarán que el camino adecuado por el que tiene que continuar este proyecto es el modelo que ha venido levantando la revolución ciudadana. No señalamos que toda la dificultad económica está en los paraísos fiscales. Aquí lo que está en discusión es un tema ético. Los políticos y los funcionarios, que deberían ser los primeros, como dice Doña Yolanda, en estar comprometidos con su patria. ¿Es justo que no crean en su patria y que tengan sus dineros evadiendo impuestos? No es justo. Nosotros queremos políticos y queremos gente que esté al frente del Estado, que sea honesta y comprometida con la patria. El modelo económico que hemos estos 10 años levantado, un modelo económico que ahora sí podemos decir tiene una política industrial porque hemos dado saltos enormes, porque hoy tenemos el cambio de la matriz energética gracias a las centrales hidroeléctricas, porque ahora sí hay carreteras en este país que permiten y motivan la producción, porque ahora sí hay reglas claras para que pueda la empresa invertir, para que pueda haber motivación de generación de empleo, la ha hecho este gobierno. Sin duda falta mucho por hacer. Si todo estaría hecho, no estaríamos diciéndole al pueblo que confíe en nosotros en febrero del 2017. Sabemos que falta mucho por hacer. Y la política, en este caso industrial, que el gobierno va a levantar, porque somos la única organización política que tiene propuesta para el empleo, es precisamente generar 251 mil empleos con la política industrial, que ahora es posible porque este gobierno vino sentando las bases durante estos 10 años. Ministra, vamos a ver qué dice el pueblo en las calles. Una nueva pregunta. Señor asambleísta, ¿por qué no se fiscaliza el cumplimiento de las leyes que prohíbe la evasión de impuestos y el enriquecimiento ilícito? Adelante, asambleísta. Esa fiscalización se la ha llevado adelante en la Comisión de Justicia el momento en que ésta fue la encargada de tramitar el informe sobre los papeles de Panamá y los paraísos fiscales. Una investigación que en un momento dado tuvo una gran línea de objetividad, pero que luego se degeneró para incluir en el informe a personas que no deberían estar allí, cuando todos sabemos que los ares del petróleo ecuatoriano, aquellos que han estado vinculados a Petroecuador, han sido los mayores inversionistas en paraísos fiscales con empresas offshore. Lo que sí conviene que se diga, porque es un hecho público, es que el presidente, por ejemplo, adquirió un bien inmueble en Bélgica y nadie cuestiona ese hecho. Pero qué tal si la compra hubiera sido en Luxemburgo, que es un país igual de pequeño que Bélgica y está junto a Bélgica. Eso hubiera sido ilegal, porque Luxemburgo se cataloga para ciertos países como una jurisdicción de menor imposición. En este punto, yo sí quisiera saber, Paola, qué está bien y qué está mal. Si un funcionario público saca dinero fuera del país, no a un paraíso fiscal, ¿está bien o está mal? Yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que lo que el presidente hizo es inversión en comprar un inmueble, me parece legal y correcta. ¿Por qué estaría mal que alguien, por ejemplo, compre un inmueble en Panamá o en Luxemburgo? Ministro. Con una aclaración, que una cosa es la evasión tributaria y la corrupción, pero cuando las cosas se hacen legalmente, ¿dónde están las objeciones? Y he puesto como ejemplo la situación del primer mandatario. Mire, y qué bueno que Luis Fernando toque esta pregunta, porque me parece necesario desvirtuar. Hay un hecho real, y han querido involucrar al presidente de la República con el señalamiento de la compra de su departamento en Bélgica, cuando primero el señor presidente tiene una familia que además vive en Bélgica. Como ustedes conocen y es público, su esposa es de esa ciudad. Hizo una transacción absolutamente lícita, pagando los impuestos que tenía que pagar en el Ecuador, pero además generando las condiciones de manera clara y transparente, declarando los bienes. Por lo tanto, no hay ningún mecanismo ilegal como Luis Fernando lo plantea. Yo no digo que es ilegal. Por eso digo, no hay ningún mecanismo ilegal como Luis Fernando plantea. No hay, no hay un mecanismo ilegal. No nos mintamos. Aquí lo que está en juego no es si puedo tener mi bien o no en un paraíso fiscal. Lo que no está permitido es que quienes nos hablan de ética y de moral y que están comprometidos con la patria tengan sus recursos en paraísos fiscales para evadir, para la evasión tributaria. Eso es lo que estamos combatiendo. No podemos seguir motivando la evasión tributaria cuando el Ecuador, en una economía dolarizada, necesite esos recursos para que estén en el país. Entonces, creo que la pregunta es clara. Y este debate, Luis Fernando y ciudadanía, no es sobre la legalidad. Creo que eso ni la formalidad. Es un debate sobre la ética, sobre la moral, sobre un principio elemental que debemos tener quienes hacemos política, la coherencia. Si señalo que quiero producir empleo en el país y que esa es mi propuesta y tengo recursos afuera que no están generando empleo en el país, pero si en otro lado la pregunta es por qué los migrantes que con gran esfuerzo mandan sus dólares y alimentan la economía no son mirados de la misma manera que muchos políticos y muchos empresarios que no están comprometidos con la patria. Por lo tanto, la discusión es ética, es moral y es sobre todo sobre la coherencia que debemos tener quienes queremos liderar, en este caso, este país. Y para justamente impulsar el diálogo, el análisis, queremos darles a conocer un dato importante. ¿Sabía usted que el 1% más rico de la población mundial posee más del 99% restante? El entramado mundial de paraísos fiscales permite que esa minoría, el 1% o el 99% privilegiada, oculte en ellos 7.6 billones de dólares. Con este dato vamos a pasar a las conclusiones. Estamos precisamente en Ecuador Opina. A lo largo de este programa nuestros invitados han expuesto sus posiciones con relación a la propuesta formulada por intelectuales del mundo y recogida por el gobierno ecuatoriano en relación a la eliminación de paraísos fiscales. Asambleísta Torres, un minuto para su conclusión. Bueno, nosotros no vamos a poder eliminar los paraísos fiscales. La existencia de paraísos fiscales es un problema global y mundial. Y existen, creo yo, países inclusive de alto desarrollo para que estos paraísos fiscales no mueran asfixiados, por más que sus presidentes digan otra cosa. Lo que el Ecuador necesita, y en eso Paola ha sido muy precisa, es luchar contra la evasión y la defraudación tributaria y la corrupción. Porque el hecho de que un funcionario, y hemos hablado del primer mandatario, haga una inversión fuera en un inmueble, donde tiene que hacer porque tiene familia, es natural y legal. Lo que se debe entonces combatir es que haya gente que se robe dinero de nuestros impuestos, que evada tributos, utilice un cargo público y ese dinero lo saque fuera del país. Eso está mal. De ahí entonces que la pregunta, tal como se ha formulado, tiene defectos. Debería completarse para que quede claro y no sirva para una cacería de brujas en un momento dado. Vamos a coincidir todos, yo coincido contigo, en la lucha que tiene que librarse contra la corrupción. Pero sean más precisos para que no sea manipulada la pregunta. Asambleísta Torres, su tiempo terminó. Ministra Pavón tiene un minuto para la conclusión. El asambleísta ha dicho, Ecuador no puede cambiar una realidad global. ¿Se puede empezar por algo? Mire, precisamente la crítica, el cuestionamiento al modelo neoliberal es ese modelo de acumulación con poco compromiso con los demás. Y sin duda la problemática de los paraísos fiscales es mundial. Pero sí lo podemos hacer, es dar cuenta de la voluntad política, de la vanguardia del Ecuador en este tema. Y por eso hemos decidido llevar esta temática a Naciones Unidas precisamente para debatir y comprometer a otras naciones que están en desarrollo para que tengan las mismas herramientas que el Ecuador ya ha adoptado en legislación y que ahora adoptaría si la ciudadanía acepta esta consulta popular. De acuerdo, si la pregunta tiene que ser ajustada, para eso está la Corte Constitucional, que lo pueda hacer. Nosotros hemos actuado absolutamente en derecho, con la Constitución en la mano y será en este momento la Corte quien se pronuncie sobre la pregunta. Lo que sí queremos insistir es, qué mejor mecanismo que sea la ciudadanía la que pueda pronunciarse sobre si es legítimo, si es legal, si es coherente, si es ético, que ahora estos funcionarios y estos actores políticos nos digan que los recursos que tienen en fundaciones, en países como Panamá, para ni siquiera pagar el impuesto a la herencia, son los que deben darnos clases de moral y conducir la patria. Ministra, asambleísta, muchísimas gracias por este rico y fluido diálogo. En todos los países del mundo, los ingresos fiscales sirven para financiar los servicios públicos, las infraestructuras y otros bienes y servicios que mantienen el funcionamiento del Estado. Sectores sostienen que un sistema fiscal justo es esencial para financiar el correcto y eficaz funcionamiento de los Estados, así como para permitir que los gobiernos cumplan con su obligación de garantizar a los ciudadanos el derecho a contar con servicios esenciales como la sanidad y la educación. Pero este, el pacto ético propuesto por el primer mandatario será sometido a decisión de los ecuatorianos. Y en una consulta popular, en febrero próximo, serán las mayorías quienes decidan si están de acuerdo o no con que se prohíba que tanto los candidatos a las diferentes dignidades como los servidores públicos posean bienes o capitales en paraísos fiscales. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos. Ministra asambleísta, muchísimas gracias y hasta la próxima.